A la orilla de una playa, una sombra me grabí Yo me retiraba de ella, ella se acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué andas viendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos la alumbraron a Echaí Cásate esposo querido, cásate no andes así La primera hija que tengas, le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sácalos a divertir Nómbrame cuando les hables, pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de su esposa, que dejó antes de morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!